Y bueno, ya os dije que esta semana iba a caer, ¿vale? Entonces vamos con la mala costumbre o mala costumbre de Kiara. Me lo habéis pedido también un montón de veces. Vale. Uh, qué chulo se siente. Muy bien. Uh, 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 esto me suena, ¿eh? Esto es un poco... es un poco Billie Eilish, ¿eh? Me han dicho. Guay, el color. Muy bien. Tiene un color muy bonito esta chica. Es súper Billie Eilish. Bien. Y... Guay. Me falta, para que tenga efecto este... I'm a... I'm a... I'm a bad guy. No. Este rollo, para que tenga este efecto, creo que tiene pocos efectos. O sea, para que... Lleguemos al... Al... A entendernos un poquito. Lleguemos un poquito al... Al... Nudo, a lo que mola de Billie Eilish. Para mi gusto le faltan efectos en la voz. A ver, en la segunda vuelta. A ver, estribillo. No tiene estribillo. Vale. 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 El bombo a negra es... Me gusta la textura del bombo. Vale. ¿Eh? Y... Vamos. Vale. Es el... Es el... Muy mal vendido. Está muy mal vendido el primer estribillo. A nivel producción, hablo, ¿eh? Está un poquito mal vendido. El segundo está muy guay. Vale. Me parecen muy genéricas las bases. Es como que han cogido un looper y le han empezado a poner el tucu, 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 tucu. Venga, vamos a quitarlo lo de encima. A mí, ¿eh? Creo que hay posibilidades de hacer cosas mejores. Me refiero a... Por parte de producción, ¿eh? No por parte de ella, ¿eh? Espera, 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 espera. La última vez que te vi, vi, está retrasado. No, pero justo, ¿eh? Mola que cante ahí en inglés. Bien. Suena muy bien porque tiene un color muy bonito ella. Y lo que sí le han sabido pillar es la sonoridad. La sonoridad de Kiara mola mucho. Ahí. Mola. Es la parte que más me gusta. Es como que ella también está un poquito más cómoda cantando en inglés, quizás, ¿eh? Eso me mola. Pero fijaos que la estructura es exactamente la misma en el 80% de los singles. Strip con poco. Un, dos, tres, batería. Otra vez. Uh. Está guay. Está guay. Porque el single está muy guay. Pero me parece que todo está muy... Pasado por la misma maquinita y venga. Pum, 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 pum. Todos con el mismo formato estructural de canción. Pero el tema está guay. El tema está muy guay. Y ella lo hace muy bien. Me da como cosilla. Bueno, ella va subiendo de tesitura. Repetimos. Bien. Y el tema mola. Bueno. Bueno. A ver. ¿Qué me pasa? Me pasa no con ella, ¿eh? No con ella. El single está muy bien. Voy primero con ella. El single está muy bien. Y ella está muy bien. Suena muy bonito. Y controla muy bien su voz. La verdad. Da gustísimo escucharla. El problema viene con el tema de la producción. Quiero analizar cuántos singles tienen exactamente la misma estructura final de estribillo, 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 cortas base, dejas estribillo en voz para volver con la base a tope. Creo, si no me equivoco, estoy contando cuatro o cinco. Eso, para mi gusto, denota poco esfuerzo en las producciones. O poca originalidad. No sé, al menos cambiar la base. Si está en un ton... Como es el caso de este. Ponle un garage. Cambia el sonido. Cambia el ritmo. Cambia el patrón. ¿Sabes? No sé, no sé. Algo con un poquito más de esfuerzo. Es como que ha sido todo muy rápido. Es la impresión que me da a mí. ¿Están bien producidas? Sí. Pero me da la impresión como que... Esto... ¿Sabéis? Y me deja esa sensación un poco rara. A mí, ¿eh? A mí. Pero el single está muy bien. El tema mola. Ella es muy guay. Las influencias de Billie Eilish están clarísimas. Y... ¿Jolines? Pues ojalá le vaya muy bien, la verdad. Pero ojalá ella, más adelante de este single, se tome su tiempo para producir... Lo que le dé la puñe de la gana. Con su originalidad. Con su personalidad. Y que haga lo que quiera, la verdad. Pero me gusta. Me gusta. La verdad.